Sí, muy buenos días. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la Jornada de Salud para Prevenir el Cáncer de Mama, Chécate para que no te toque. Nos acompañan el diputado Manuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados. La diputada Olegaria Carrasco Macías, secretaria de la Comisión de Salud. También agradecemos la presencia de la diputada Verónica Collado Crisolia, integrante de la Comisión de Salud. Agradecemos la presencia de la maestra Graciela Baez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. También nos acompaña la diputada Susana Cano. La maestra Yuriria Guadalupe García Núñez, directora general de la Unidad de Igualdad de Género de esta Cámara de Diputados. Humberto Espinosa Osorio, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados. Y Maricela Muñoz García, secretaria de Acción Femenil del Sindicato de esta Cámara de Diputados. También nos acompaña el diputado Flavio Castellanos Polanco. Gracias, diputado, para acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para dirigirnos un mensaje, tiene el uso de la palabra el diputado Emanuel Reyes Carmona. Por favor, diputado. Muy buen día a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poderles recibir en la inauguración de esta jornada tan significativa, tan esperada, tan anhelada, sobre todo por nuestras compañeras, que colaboran con las y los diputados que integran esta 65ª legislatura. Y a mí me da muchísimo gusto que, en el marco del llamamiento de la visibilización por un tema tan importante como lo es la lucha contra el cáncer de mama, hoy se encuentren aliadas y aliados en este tema que cobra o que ha cobrado una relevancia muy importante, sobre todo en la 64ª legislatura y la 65ª. Así que yo quiero agradecerles a todos y cada uno de quienes el día de hoy están aquí presentes, haciendo posible este gran evento que significa la oportunidad para demostrar que la Comisión de Salud está pensando de manera integral en el desarrollo de las personas que participan, que colaboran en esta Cámara de Diputados. Por esto quiero agradecer al licenciado Humberto Espinosa Osorio, secretario general del Sindicato de la Cámara de Diputados, decirle al secretario que ha sido de vital importancia su colaboración con la Comisión de Salud, pues hemos conjuntado muchos proyectos con él, con su equipo de trabajo y la verdad es que me consta de ese gran compromiso que ha demostrado a favor del beneficio para todas y todos los trabajadores, no solamente de quienes están sindicalizados, sino también de eventuales, de confianza y que siempre piensan cómo lograr el beneficio permanente para todas y para todos. Gracias querido secretario, gracias a ti, gracias a todo tu equipo de trabajo, a todo tu secretariado, muchísimas gracias compañeros por hacer posible este trabajo. Y quiero agradecer también en esta mañana a la maestra Graciela Baez, quien es la secretaria general de esta Cámara de Diputados, también agradecerle por todas las facilidades que le ha dado a la Comisión de Salud y a los múltiples eventos que hemos realizado de la mano de todas las áreas que siempre de manera muy puntual nos apoyan para la realización de los eventos. Debo reconocer que Graciela es una mujer muy dedicada, muy empeñada, siempre al pendiente de todas y de todos los diputados, una mujer muy institucional y yo quiero que el día de hoy, en muestra de este agradecimiento, le brindamos un fuerte aplauso a nuestra querida amiga Graciela. Gracias querida secretaria. Agradecerle también a mi vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Aleida Alavés, quien es una mujer que ha impulsado temas muy importantes a favor de la mujer, una gran representante de Iztapalapa, de la Ciudad de México, una luchadora social, de verdad que me quedo sorprendido porque siempre que hemos impulsado temas que tienen que ver con la mujer, con la igualdad de género, con el tema de objeción de conciencia, con el tema de derechos humanos, de libertades, siempre es la primera en levantar la mano y yo quiero agradecerte todo lo que haces por tus compañeros y tus compañeras, querida Aleida, gracias por apoyar siempre a la Comisión de Salud y siempre por estar pendiente en cada uno de los proyectos legislativos que impulsamos. Un fuerte aplauso para la diputada Aleida, muchas gracias. Agradecerles también a mis queridas amigas y compañeras integrantes de la Comisión de Salud, a mi amiga Olegaria Carrasco, que además debo decir que ahorita nos va a brindar un breve mensaje porque ella ha impulsado un tema que tiene que ver con un programa que beneficia a las mujeres con cáncer de mama y me refiero al programa Micaela, un programa que se implementó desde hace ya varios años en el Instituto Nacional de Cancerología, al cual hemos asignado recursos y seguramente en este presupuesto de egresos de la Federación 2024, una vez más vamos a empujar este tema tan importante para todas las mujeres. Gracias Olegaria por tu apoyo, también gracias a la diputada Verónica Crisolia, quien es integrante de la Comisión de Salud, gracias por siempre apoyar las iniciativas de la Comisión, agradecerle a la diputada Susana Cano, quien es una gran diputada, enfermera de profesión y que a pesar de que no es integrante de la Comisión, siempre está muy pendiente de cada uno de los trabajos que desarrollamos. También agradecerle al diputado Daniel Gutiérrez de Oaxaca por estar aquí con nosotros, muchas gracias querido Daniel por apoyar de manera permanente estas iniciativas a favor de tu Estado y de tus representados. A la gran diputada Ana Ayala, diputada de Sinaloa, también siempre colaborando de la mano de su gobernador y qué bueno que el día de hoy aquí está con nosotros. Gracias diputada Ana. También a la diputada Brenda Ramiro Alejo, gracias querida diputada, representando al Estado de Puebla y también a la Ciudad de México, te agradezco mucho porque representas con gran altura a todos los pueblos indígenas y también a las comunidades afromexicanas. También a la maestra Yuriria, le agradezco por su apoyo permanente y quiero decirles que a mí me da muchísimo gusto contar con la diputada Mónica Herrera Villavicencio, quien es una gran diputada. Hace unos días hicimos una, iba a decir una travesura, no, hicimos un exhorto a una institución de salud. No voy a nombrarla porque además debo decir que dentro de las cosas buenas también nos apoyan, como por ejemplo la jornada que hoy vamos a desarrollar, debo decir que sin esta institución hoy no se hubiese podido realizar esta campaña de mastografías gratuitas para todas las mujeres. Estará el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado y los días que sean necesarios. Agradecerle al director normativo, al doctor Ramiro López Elizalde, quien es un hombre que siempre ha estado muy pendiente y que de él sí me consta que tiene un trabajo serio, honesto, transparente a favor de México. Agradecerle a él, a todas y a todos los colaboradores del Issste, que ya lo hemos dicho, hay deficiencias pero de lo que se trata es de corregirlas para beneficio de todos sus derechohabientes. Miren, amigas y amigos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se prevé que una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es por lo que se vuelve mucho, muy importante la realización de estas campañas. He perdido ya la cuenta porque la verdad es que han sido ya muchas, pero esta significa algo muy importante porque es la última campaña posiblemente de esta 65ª legislatura. Para muchos de nosotros es ya el quinto año legislativo, para algunos y algunas otras es el segundo año legislativo, pero al final del día ya es el último año de la 65ª legislatura, o sea, ya solamente nos quedan unos cuantos meses. Y yo le he pedido al equipo técnico de la Comisión de Salud, pues que cerremos con broche de oro, que hagamos muy bien las cosas, que siempre sirvamos con altura de miras y que siempre tratemos de beneficiar a todas y a todos, porque al final del día cuando a mí me encomendaron este encargo, primero debo decir que me da mucho gusto porque yo me planteé un reto y el reto era marcar historia, era hacer las cosas de manera diferente y la verdad es que hemos sentado un presente muy importante porque hemos avanzado en temas que tienen que ver en igualdad sustantiva, hemos avanzado en temas de género, hemos avanzado en temas de derechos humanos y la verdad es que pues hay un récord muy importante hoy en la Comisión de Salud. Y el tema del cáncer de mama no es la excepción porque debo decir que a través de las instituciones como el Issste, como el IMSS, como el INCAN, como INMEGEN, como otras instituciones que han colaborado de manera permanente, pues hemos permitido detectar de manera oportuna el cáncer en varias de nuestras compañeras de esta Cámara de Diputadas y Diputados. Y debo decir que a mí me da mucho gusto porque entonces quiere decir que el trabajo que hemos estado haciendo ha servido de mucho, porque hemos logrado salvar vidas y a mí me consta que, fíjense, les voy a decir y a lo mejor esto es un tema que no viene pero sí tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la detección oportuna de las enfermedades. Y en estas campañas que hemos realizado, entre ellas la principal que hoy nos ocupa, pues hemos detectado enfermedades que ya están siendo tratadas de manera oportuna, por ejemplo el cáncer de mama, entre otras, de transmisión sexual. Y debo decir que este es un tema que nos ha permitido que compañeras estén llevando un tratamiento, algunas ya liberaron la lucha contra el cáncer de mama y que hoy son ejemplos de vida. La verdad es que este tipo de acciones es más que una visibilización, es una oportunidad para que en todas las instituciones públicas, de gobierno, del sector privado, se logre impactar de manera significativa en la vida de las mujeres y que este tema cada día lo hagamos más socializado y que además este tema nos permita que no haya una mujer, que no se realice una mastografía por falta de recursos, por falta de tiempo y aquí quiero referirme que las trabajadoras de esta Cámara de Diputados, pues la verdad es que quisieran tener todo el tiempo para examinarse, para checarse y lamentablemente no lo tienen porque tienen una vida laboral activa y entonces esto les dificulta el poder acudir a una institución de salud pública. Pues justamente este tipo de servicios permite que las compañeras que colaboran con las y con los diputados tengan esta posibilidad de poderse atender aquí en la comodidad de la Cámara de Diputados. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que sea solamente exclusivo de la gente que colabora con la Cámara de Diputados, también este tipo de campañas está abierta al público y yo quiero decirles que pues este será un presente muy importante para que la sexagésima sexta legislatura que vendrá, pues tendrá un reto de estar colaborando de manera permanente para realizar este tipo de acciones a favor de las mujeres. Ahora bien, este tema no solamente es de mujeres, también es de hombres. Por un lado en el impulso que los hombres debemos de darle a las mujeres y por otro lado también la autoexaminación de los hombres sobre nuestras mamas. Sí, y esto no debe de causarnos ni vergüenza, ni temor, ni tampoco algún paradigma, porque a los hombres también nos puede dar cáncer de mama. Es más, en diferentes foros, en diferentes espacios hemos analizado que hay hombres que también han padecido cáncer de mama y entonces es sorprendente que si bien es cierto las mujeres son las que más lo padecen, también los hombres tenemos que checarnos. Entonces, este es uno, este es un tema que tenemos que impulsar juntamente entre hombres y entre mujeres. Por eso es muy importante resaltar la participación de diputadas y diputados que hoy están aquí, aliados en este tema tan permanente y a mí me da gusto que además en esta campaña no solamente se vaya a realizar mastografías, también va a haber toma de peso, de talla, de toma de glucosa, de presión arterial, se aplicarán vacunas de neumococo y se dará orientación nutricional. Así que, pues aprovechemos todas y todos. Agradezco también al diputado José Luis Flores Pacheco, al diputado Félix Durán Ruiz, al doctor Roberto Carlos, director médico de esta Cámara de Diputados y también a la diputada Susana Prieto. Si me falta alguna o alguno, discúlpenme compañeras, la verdad es que yo les agradezco que acudan a este tema tan importante y tan relevante y este es un mes muy, 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 muy importante que tenemos que seguir impulsando. También platiqué ayer con la diputada Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y vamos a empujar otra serie de acciones juntamente con la Cámara, con la Secretaria General para poder visibilizar el tema el día 19 de octubre. Pues yo muy agradecidos, agradecido con todas y con todos ustedes y yo cerraría mi mensaje invitándolos a todas y a todos que chécate para que no te toque. Muchas gracias. Muchas gracias diputado Emanuel Reyes Carmona. A continuación daremos el uso de la voz a la diputada Aleida Lave Ruiz, presidenta del Grupo Plural de Diputadas de esta Cámara de Diputados. Muy buenos días a todas y todos, muchas gracias diputado Emanuel Reyes por esta invitación, por esta convocatoria, por organizar que estas actividades se den aquí en la Cámara y mira qué gran convocatoria tuviste de diputadas, diputados, la secretaria general que está aquí con nosotros, siempre muy atenta a las iniciativas de las y los diputados. Agradezco mucho la oportunidad que me das de participar en este inicio de jornada de lucha contra el cáncer de mama, que organizan la Comisión de Salud, que preside nuestro compañero Emanuel Reyes, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad. En la actualidad, y ya lo dijo Emanuel, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común a nivel mundial, con el 12.5 por ciento de todos los casos de cáncer nuevos por año. En la lucha contra el cáncer de mama, la mejor aliada es la concientización de que si es detectado a tiempo, es curable. De ahí la importancia de eventos como el que hoy nos reúne y el que se difundan los diversos programas contra esta terrible enfermedad que año con año está cobrando muchas vidas. Quiero compartir con ustedes algunas cifras muy reveladoras del 2022. De las 7.891 defunciones registradas por cáncer de mama, 50 casos correspondieron a hombres, ya lo dijo Emanuel, o sea, no es un asunto propio de las mujeres, y 7.840 a mujeres. Los grupos de edad que se concentraron de la siguiente manera. Mira, el mayor número de muertes son de 65 años y más, con 3.050 casos, de 55 a 64 años con 1.999 y de 45 a 54 con 1.721 casos. Mucho se ha avanzado en el tratamiento de esta enfermedad, pero el más importante es sin duda la detección temprana que se logra de dos maneras, la exploración y las mastografías, las mejores aliadas para salvar miles de vidas. Por eso, este día, este mes y todos los días del año decimos, tócate para que no te toque. Enhorabuena, Emanuel, por esta iniciativa de la Comisión de Salud, que además ha hecho un trabajo muy interesante en esta materia y en otras, para que entendamos que la salud no es una cuestión de hospitales, de más camas y más enfermeros, más médicos, sino también de prevención. Que tengamos una cultura de prevención, que nos atendamos con mucha anticipación antes de que las enfermedades se vuelvan crónicas y tengamos que requerir atención de segundo o tercer nivel. Yo creo que hay muchas enfermedades en nuestra sociedad que bien se pueden prevenir y no tener un desenlace muy triste al no detectar a tiempo este tipo de padecimientos. Por eso, de verdad, que enhorabuena y a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas que hoy acompañan también el arranque al sindicato. Pues muchas gracias y tócate para que no te toque. Gracias. Muchas gracias, diputada Leida Alavés. Contamos también con la presencia del diputado Pablo Gil, el diputado Roberto Rubio, el diputado Carol Antonio. Gracias por acompañarnos. Mucho le agradeceríamos a la diputada Olegaria Carrasco Macías. Dirigirnos un mensaje, por favor, diputada. Muy buenos días. Pues muchas gracias por esta participación de todos ustedes. Muy buena convocatoria. Darles las gracias al presidente de la Comisión de Salud, el diputado Emanuel y a todos ustedes, diputados, que hoy nos acompañan en este inicio de la Feria de la Salud. Y muy importante, lo comentaban ya ahorita los dos diputados que me antecedieron, qué tan importante es la prevención en el caso del cáncer de mama, que es tanto para hombres como para mujeres. Nada más se daba en las mujeres porque no se atendían, porque no se sabía. Ahorita hay mucha información, hay mucha información y de nosotros depende compartirla. Hay lugares donde no llegan información en los puntos más alejados, pues de nosotros depende que llegue todo esto, porque ahorita, como lo comentaba el diputado Emanuel, está el Instituto Nacional de Cancerología, donde ahí se atendían miles y miles de personas con un recurso que no estaba dentro del presupuesto y se logra en el 2018-2019. De ahí ha ido aumentando, gracias a todos los diputados, gracias a la Junta de Coordinación Política, gracias a todos los que han intervenido en estos presupuestos. Y qué importante, porque hay algo que a mí me hacía mucha mella, que haz de cuenta que México está dividido en dos. La prevalencia más alta era para el sureste de México y eso era catastrófico porque había bastante incidencia en las mujeres de cáncer, que no se atendían, que no sabían o que se dedicaban a sus trabajos y no le dábamos importancia a la salud. Y esto es bien importante. Entonces, a mí no me resta más que decir que hay que prevenir, esto sí se puede prevenir, una prevención oportuna nos dará un tratamiento oportuno, eficaz y más rápido y si hay una prevalencia muy grande para que las mujeres no fallezcan. Ahorita decían los números que hay y es alarmante, pero ahorita pues ya se está trabajando en ello, hay muchas dependencias que lo están haciendo en todas las instituciones, hay que ir a atenderse. Ahorita hay mucha atención gratuita en diferentes tipos de enfermedades, entonces yo les recomiendo a todos, hay que publicarlo, hay que compartirlo, nos quedemos con esto nada más. Y pues los felicito a todos, a todos ustedes diputados, muchas gracias al diputado Emanuel y a todos los de la Comisión de Salud que han estado, hemos estado trabajando incansablemente para tener un México más saludable y más digno. Muchísimas gracias, esta fue mi participación, gracias. Diputada. Chécate para que no te toque. Muchas gracias diputada Olegaria Carrasco. Invitamos a la diputada Verónica Collado a que nos dirija unas palabras. Por favor, diputada. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias compañero Emanuel. Pues bueno, es muy importante, como lo decían nuestros compañeros que ya me antecedieron, checarnos. O vemos la realidad, desgraciadamente al salir a territorio y caminar y las zonas más vulnerables nos damos cuenta que estos servicios no llegan a donde deberían de llegar. Agradezco a la institución porque en mi caso tengo la oportunidad de poder trabajar con ellos en territorio y de llevar atención médica a los puntos más vulnerables del Estado de México. Decirle también a todas las mujeres y hombres, hoy no hay vergüenza, tenemos que checarnos. Quien tiene algún familiar que padece cáncer, pues realmente sabe el dolor que padecen las familias y desgraciadamente cuando ya no es detectado a tiempo. Las familias se van, pues prácticamente dividiendo, porque ya nada más queda un papá o una mamá. Entonces, compañeros, chequense para que no les toque. Gracias. Muchas gracias, diputada. También saludamos a la diputada Flor Ivón Morales. Gracias por acompañarnos. A la diputada Rosario Reyes. Para dirigirnos un mensaje, daremos el uso de la voz a Humberto Espinosa Osorio, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados. Por favor, señor Espinosa Osorio. Gracias, compañeras y compañeros de las diferentes relaciones laborales, confianza, base, base sindicalizada, honorarios y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H-Congreso de la Unión les da la más cordial de las bienvenidas, a esta Feria de Salud que se celebra en el marco de la conmemoración del 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Agradecemos a los compañeros diputados, pues ya hay muchos compañeros que se están sumando a esta Feria de Salud, a nuestro paisano y amigo, Carol Altamirano, que ya se me fue, por acá estaba, diputado Daniel, a la diputada Aleida Alavés, diputada por Iztapalapa, pero originaria del Estado de Oaxaca, diputada, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, a la licenciada Yuridia, directora de Igualdad de Género, muchas gracias, a la secretaria general, Graciela Baez, también ya se me fue, ¿a dónde se fue, Graciela? a los demás diputados, diputado de Jalisco, a todos y de manera muy particular, al diputado presidente de la Comisión de Salud, al diputado Emanuel Reyes Carmona, quien siempre hemos trabajado de manera coordinada, no únicamente con el tema en particular del día de hoy, sino también esperemos que haya una gestión por parte de la misma Cámara de Diputados, para el tema del mastógrafo diputado presidente, estamos trabajando en ello, esperemos que se aterrice para este año 2023. Aproximadamente el 30%, es decir, de cada tres mujeres, sufre uno de todos los cánceres femeninos, entre ellos el cáncer de mama. Según los cálculos de la Sociedad Americana contra Cáncer de Mama, para este año 2023, se diagnosticarán alrededor de 297.790 nuevos casos de cáncer de mama de seno invasivo. Por esta razón, el mes de octubre, es considerado el mes para concientizar la detención temprana del cáncer de mama, y es representado con el color rosa, para evitar que siga siendo el cáncer más común, y principal causa de muerte en mujeres en todo el mundo. Fomentemos el diagnóstico y detección temprana, y agradezco también a mi Comité Ejecutivo General, los secretarios aquí presentes, gracias por su valioso, siempre, siempre su valioso apoyo, en coordinación con la Comisión de Salud. Muchas gracias compañeros diputados, si alguien se me fue, mil disculpas, se acaba de integrar otra compañera diputada, bienvenida por favor. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Saludamos también a la diputada Celestina Castillo. Antes de la inauguración, quiero decirles que, a pesar de que hoy hay mayor parte de los diputados de Morena, la verdad es que siempre en el tema de salud, nunca hemos puesto partidos por delante, creo que hemos siempre privilegiado una agenda de salud, para todas y todos los mexicanos, y yo quiero destacar la presencia de dos grandes amigos que hoy nos acompañan, y de otros diputados que están participando, como en el caso de mi amigo Pablo y de mi amigo Roberto, que hoy están aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Y también a la diputada Lidia, que hoy está aquí con nosotros, gracias queridas diputadas y diputados por estar aquí. Y miren, último mensaje para cerrar. Lo que nos ha dicho el secretario, y aprovechando que aquí está nuestra querida amiga Leida a la vez, hay una solicitud que hicimos, querida Leida, para que la Junta de Coordinación Política destine recursos a fin de poder adquirir un mastógrafo para esta Cámara de Diputados, de las economías que se generen durante el 2023, y solicitamos de tu intervención y de tu apoyo para que se desarrolle este proyecto, tú que participas ahí en la Junta de Coordinación Política como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, y que nos apoyes, porque este es un sueño de muchas mujeres que participan, quieren tener esta posibilidad, y aunque tenemos servicios de rayos X, de ultrasonido, y de otros proyectos que se han implementado en estas últimas dos legislaturas, la realidad es que quisiéramos contar con este apoyo, para también dejar huella a través de la Cámara y de la 65ª legislatura, y por supuesto de la Comisión de Salud, y pues creo que esa es la solicitud de muchas de ustedes. También comentarles que vamos a implementar una nueva tecnología de la mano del doctor Roberto Gutiérrez, de la mano de la Secretaría General de la Cámara, que tiene que ver con inteligencia artificial, para poder detectar el cáncer en el momento, de manera anticipada. Esto no tendrá ningún costo para la Cámara de Diputados, y es un convenio que vamos a celebrar en próximos días, es tecnología de la India, el día de ayer ya tuvimos un encuentro con uno de los empresarios que quieren favorecer y apoyar a la Cámara de Diputados. Se puede detectar cualquier tipo de cáncer, por supuesto, y principalmente el cáncer de mama, el cervicouterino, pero esta es una muy buena noticia que se da en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pues estas acciones son solamente algunas de las que vamos a dejar, y pues me parece que este no es un trabajo de una persona, es un trabajo de una legislatura, porque las y los diputados son los que aprueban los recursos, los que destinan los presupuestos, y yo quiero decir que la Comisión de Salud solamente es un instrumento para poder hacer cumplir los propósitos de mis queridos amigos y compañeros y compañeras que integran esta gran legislatura y que siempre me han encomendado temas y siempre los hemos sacado con mucha responsabilidad. Así que, una vez más, les invito a todas, a todos, tócate, 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 hombre, mujer, tócate, para que no te toque. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, diputado. Solicitamos atentamente al diputado Emanuel Ríguez Carmona y sus invitados cortar el listón, por favor, alusivo a esta jornada de salud para prevenir el cáncer de mama para que no te toque. A la cuenta de tres, haremos el corte del listón. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No veo. ¿A la una? No, 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 esperamos, está metido. Me dices, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. La Comisión de Salud de la 65ª de la Cámara de Diputados les agradece a todas y a todos su asistencia. Buenos días y muchas gracias.